Hola expertos, hoy os traigo una cosita muy especial, os traigo un rol, pero os traigo una cosilla que es una novedad que es Dungeon and Dragons, pero no es Edge, lo ha sacado, que ha sacado, es planeta a través de Minotauro y es esto, la guía para el joven aventurero, una cosa que tenía muchas ganas, tenía mucha curiosidad por echarle un ojo a esto, y que es, pues son unos manuales que se supone que están destinados a niños, a adolescentes a gente más jovenzuela que está adentrándose en el mundo del rol y tal, y es para hacer Dungeon and Dragons más accesibles para ellos pero yo creo que también puede servir para gente que no se quiere complicar demasiado, con demasiadas reglas con demasiados trasfondos y demás, como una guía visual, además, esto vale unos 15 euros y las otras valen más entonces, si acercarse al manual del jugador con toda esa letra y con esos dibujos tan chulos, pues aún les puedes costar pues esto, para alguien que acaba de comenzar, que quiere verlo todo claro, es como muchísimo más sencillo es un complemento muy guay y luego me llama también la atención porque el principal artífice de esto es un guionista de cómics que se llama Jim Zub que siempre está muy relacionado con cómics de fantasía y demás y tenía una serie que era un enano y un pistolero no, bueno, cosas locas y, bueno, ya trabaja para Marvel y para más sitios, pero empezó a hacer con muchas cosas de fantasía ha hecho los guiones de los cómics de Dungeon and Dragons de los últimos, casi todos un montón de los últimos tiempos ha hecho él, The Baldur Gates, ha hecho cómics de Pathfinder es un tío muy, muy, muy rolero, muy metido en el rol y por lo visto, estando allí, en las oficinas de Wizards para sacar información, para The Baldur Gates y demás, del cómic hay que sacar, ya sabéis, que no sacar porque es un material oficial tienes que ceñirte a lo que haya y demás no, puedes hacer muchos inventings ver qué personajes puedes sacar, qué no puedes sacar qué tramas, bla, 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 bla qué barrio, supongo, es lo típico, lo típico vamos de controlar el producto, ¿no? y en una cosa tan grande como Dungeon and Dragons pero hace falta ahí una supervisión entonces hablaron de los libros con los que comenzaron a jugar y demás y se ve que hablaron de, pues ahí nació el germen y acabó el tiempo, le llamaron y creó estos libros que no los hace solo, aunque pone, ¿ves? pone Jim Zub y en pequeñito pone Stacy King que es su mujer, que también es escritora, y Andrew Willis que yo no sé por qué los ponen tan chiquiticos como que habrá hecho la mayor parte de él pero bueno, se queda un poco que me gusta poner un poquito más grande por lo menos no tan minúsculo y de hecho esta es una cosa que me mosquea más porque yo vi el libro y vi escrito por Jim Zub con el Stacy King y Andrew Willis y pensé, pues serán los ilustradores pues no, son escritores entonces dices, ¿quién ilustra esto? y aquí tengo una crítica yo para esto la mayor crítica es ¿por qué no ponen el nombre de los ilustradores? hacen un trabajo magnífico durante todo el libro y como me han colado una firmilla por ahí se ningunea y no se pone que no de hecho, esto a mí me fastidia bastante a mí me fastidia bastante en fin ahora sí es una cosa muy recomendable pediremos ahí que pongan el nombre de nuestra edición y os voy a enseñarlo con más detalle vamos a ver la cámara un poquillo escenital no porque no hay presupuesto pero vamos a verlo un poquito mejor con más detalle os voy a explicar paso a paso cómo es el libro para que lo veáis y os hagáis una idea bueno, vamos allí comenzamos por la lista de las clases que puedes coger ¿no? bárbaro, guerrero, monje, baladín explorador, pícaro y empezamos la pequeña introducción y este es el primer ejemplar que es guerreros y armas hay cuatro y creo que de momento he comenzado por dos en otro vídeo ya os sacaré otro que tengo de monstruos ¿vale? guerreros y armas joven aventurero tenemos aquí un índice con su contenido y sus cosas ya abrí la ilustración la introducción ¿no? esto es una historia fantástica esto es el personaje principal ¿quién eres? tiene como mucha llorita también para que te vayas introduciendo a la movida el tipo es para chavales ¿eh? pero a la gente hay gente que le gusta bulear no sé que tenemos humano, enano, elfo, gnomo, semi-elfo, semi-horco, mediano, draconido, kenku, el tabaxi, el tifling y el turtle he puesto las razas bastante curiosas va a ser un libro de iniciación el humano ¿vale? edad tamaño aquí vemos la comparativa siempre ponen lo humano como comparativa porque humano es lo que más conocemos claro un textecillo pam pam atributos habituales de ellos no hay reglas son libros sin reglas las reglas todas las tienes que buscar en el otro no tiene tampoco atributos 4 en constitución más 5 en no sé cuándo y los enanos aquí te viene aquí te viene el humano no venía no sé si que venía ¿no? pero ven las preguntas típicas que las puedes hacer tú para ver si si tú eres un helano ¿no? por ejemplo valores el trabajo duro y la familia en ocasiones guardas rencor siempre andas en busca de tesoros podría ser un helano ¿no? y aquí veis la comparativa de tamaño del helano con un destrucción ¿no? vale atributos elfo los gnomos semielfos pom semiorcos los medianos ¿verdad? cuando te viene todas sus cositas los dracónidos hay un molón la verdad que es eso muy sencillito todo los kenku tú vas a hacer un kenku ¿eh? si veas una partidita de los tabaxi los tifling los turtel este también tengo que decir uno que se llama donatelo evidentemente y aquí tenemos te ponen aquí ejemplos de los típicos arquetipos ¿no? este me hace mucha gracia ¿no? pícalo yo no imagino todos ahí en plan ninja pero vamos el bárbaro y te ponen a un bárbaro famoso ¿no? que es el vulgar según lo conoceréis de las peripecias de Drift ¿eh? con su martillo que siempre vuelve ¿no? que siempre la hagáis fan que es la mamporrazos guerrero y pone también ejemplo a Brubenor Battlehammer otro clásico de las peripecias de Drift monje y te pone la guayshu que no sé quién es pero mola mini una monja aquí que te parte mamporrazos paladín y te pone una paladina legendaria de ejemplo pues peripecias te pone como jugar con él incluso para que si quieres llevar al personaje y el master lo permite exploradora y te pone este personaje el poderoso aquí te viene toda su historia habitual de Valdor pícaro cositas el equipo que suena tener atributos y te pone a Shandy Freefoot otro pícaro famoso y trasfondo de personajes ¿ves? esto que te viene en el libro pues ya te lo avanzo aquí pero en plan sencillo ¿no? como quieres que sea tu personaje un acólito un animador un criminal un pueblo un soldado salvaje aquí tenemos detalles que te hacen especial tu nombre tu altura el peso otras características no te olvides de los defectos que siempre está bien un defectillo ¿no? va tu personaje te enfada mucho tal cual lo típico la que construye el personaje de Huawei la ropa de los personajes ¿no? la un poco más elegante un poco más de viaje aquí tenemos visualmente para ver cosas que por ejemplo la cap la ropa de viaje la ropa de calidad ropa de aventurero esto me entiendo un poco más visual ¿no? el equipo probado para el combate los tipos de espada ¿no? espadón espada larga espada corta armas de hasta otras armas cuerpo a cuerpo los martillos las hachas las mazas los látegos armas a distancia la gente que se introduzca en el fabuloso mundo de los arcos de los dardos de las ondas de las ballestas armas especiales ¿no? armas como bumerán el pico el trascidente la oda la guadaña armadura ¿vale? aquí vamos a ver un capítulo específico para que veáis los tipos de armadura lo que veáis claramente aquí es como una especie de manual del jugador pero sin ningún tipo de reglas que en plan esto tiene más 4 de constitución más 5 de fuerza y demás sino para que te hagas una idea clara de lo que quieres y luego esto solo lo habéis elegido y esto pues ya solo tienes que mirar las tablas y demás aquí te voy a un ejemplo de monstruo para que lo veas ¿no? también tiene una comparativa con un humano pues que hacen y eso está curioso lo veremos luego en el libro de monstruos consejos prácticos ¿qué hacer y qué no hacer si te viene un monstruo de estos? y en dos páginitas lo tienes hecho ¿vale? cosas que llevan en la mochila vamos a ver venga y esto a más de uno no le vendría más recordarlo pero mola que esté ilustrado porque incluso un máster muchas veces no tiene para enseñar coge este y lo enseña ¿no? esto está mira a ver las trampas pues en decoración como es ¿no? la bolsa de contención de componentes ahora tuviera una bolsa de contención morterito dados para jugar hay partidicas los farolillos ¿ves? la mochila ¿ves? la mochila de explorador de mazmorras un paquete de explorador con sus galletas sus reacciones su caja de lata su tal su yesquera el saco aquí tenemos un paquete de cazavampiros bueno típico ¿no? las estacas el martillo el agua bendita bueno lo típico ya ves ¿no? y aquí ya la última fase de reflexión ¿no? te viene aquí un como un trocito de lamentación ¿no? de la monja que está ahí peleando con unos goblins y entonces al final tú querías bla 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 introduzo el nuevo fabuloso mundo de Don John Von Dragons aquí son tus personajes retrascurre tu historia bueno esto para mí para los másters y demás son 100 páginicas ¿vale? estos son otros libros que tenemos monstruos y criaturas magos y conjuros y mazmorras y tumbas y ya me parece como como muy chulo y nada esto es el el libro este me parece muy curioso un regalito super chulo para los chavales de la casa para que se vayan introduciendo al tema pero yo que sé para los más mayores también está guay tener si quieres coleccionista de Don John pues para dentro porque está muy ilustrado y bastante guay y bastante asequilibre pues aquí lo tenéis guerreros y armas de Dungeons & Dragons ya sabéis aquí abajo tenéis mis redes sociales bla 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 en telegram twitter comics que tengo en campaña comics que no tengo en campaña comics gratis todo lo que queráis pasaros por la caja de texto no os queráis ver el vídeo sueldo sino que hay información siempre interesante hasta el próximo vídeo experter ¡Gracias!